Bueno, nada más, vamos a ver cómo sale la clase de hoy. Empiezo entonces compartiéndoles en la pantalla la clase pasada. A ver, me hice lío ya para empezar. Porque hoy voy a... Perdón, ¿eh? Ahí, a ver. Se ve, se ve bien. ¿Se ve? ¿Me escuchan? ¿Puedo empezar? Sí, se ve bien. Bueno, buenísimo. Entonces, la clase pasada lo que vimos es, muy al principio, cerramos el capítulo anterior de la materia, que era sobre interiores estelares, dije unas pocas palabras sobre qué son estrellas de neutrones, y menos palabras todavía de agujeros negros, y empezamos con un nuevo tema, que es el de campos magnéticos. Los campos magnéticos son muy comunes en astrofísica, aparecen en planetas como la Tierra, como bien sabemos que la Tierra tiene su propio campo magnético, que es el que detectamos con la brújula. Las estrellas tienen campos magnéticos, el Sol tiene su campo magnético, ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Las galaxias también, y bueno, los discos de acreción, objetos más exóticos, también tienen sus campos magnéticos, y entonces es un campo que también tenemos que prestarle atención, no solo el campo gravitatorio, por supuesto que es muy importante en astrofísica, sino también los campos eléctricos y magnéticos, sobre todo cuando la materia con la que trabaja está cargada o parcialmente cargada. Tengamos en cuenta que el hidrógeno, si lo calentamos por encima de los 8.000, 9.000 grados, más que átomos de hidrógeno, lo que vamos a tener son electrones y protones libres. Y esas cargas eléctricas sufren la acción de campos eléctricos y magnéticos, como bien sabemos, no solo eso, sino que también producen, son fuentes de campos eléctricos y magnéticos. Cuando lo que uno tiene es un gas de partículas cargadas, lo llamamos plasmas, y entonces lo que queremos es una herramienta teórica para estudiar la dinámica de plasmas. Y eso es lo que hicimos en buena parte de la clase pasada, deducir las ecuaciones que llamamos magnetohidrodinámicas. La magnetohidrodinámica es un marco de un sistema de partículas eléctricamente cargadas que cumple las reglas y las aproximaciones de los fluidos, es un fluido, por eso lo de hidrodinámica, pero ese fluido, los elementos de fluido, tienen cargas eléctricas y entonces se acoplan estas ecuaciones de fluidos con ecuaciones de Maxwell en alguna aproximación, y a ese sistema de muchas ecuaciones lo llamamos magnetohidrodinámico. Vimos sobre el final de la clase una de esas ecuaciones es la que se da a llamar ecuación de inducción, y la ecuación de inducción es una ecuación de evolución para el campo magnético, que de la que hoy voy a hablar enseguida en un rato, así que no agrego nada más en este repaso. Esa ecuación de inducción tiene, la evolución del campo magnético tiene dos términos, si conservamos uno de ellos vale la aproximación que se llama de congelamiento entre el campo y la materia, que es lo que vimos sobre el final de la clase. Y si domina el otro término, la ecuación queda con la forma de una ecuación de difusión. En esa aproximación vamos a trabajar bastante el día de hoy. Primero escribo de nuevo las ecuaciones MHD, que ya habíamos escrito la vez pasada, uno tiene la ecuación, como hoy estoy pasando el PowerPoint, lo que no tengo es un cursor para mostrarles, pero bueno, perdí el cursor. Estas ecuaciones del lado izquierdo, ustedes ven la ecuación de continuidad, de conservación de la masa, la idea es que la descripción teórica que tenemos de este plasma, el plasma, dentro de los plasmas, es el más simple posible, está hecho de electrones y protones, y los protones son los que aportan masa, y los electrones son importantes porque tengo tantos electrones como protones, y tienen todas las cargas negativas, que intervienen para balancear a todas las cargas positivas que aportan los protones, razón por la cual este plasma, del punto de vista macroscópico, es eléctricamente neutro, quiere decir, en cada elemento de fluido tengo tantos electrones como protones, y entonces visto de afuera, se ve como un gas eléctricamente neutro, sin embargo, sufre la acción de campos eléctricos y magnéticos, como vimos. La primera ecuación entonces, es la ecuación de continuidad, básicamente es la ecuación de continuidad del fluido de protones, porque son los que aportan masa. La segunda ecuación, es la ecuación de movimiento, que tiene del lado izquierdo masa por aceleración, que es una ecuación por unidad de volumen, entonces es masa por unidad de volumen, o sea, densidad, por aceleración, y del lado derecho tengo las fuerzas, puse la fuerza debido a la presión, si se le pueden agregar otras fuerzas dependiendo del problema, la fuerza gravitatoria, en muchos casos va a ser importante, fuerzas viscosas, en fin, si la descripción la va a ser de un sistema no inercial, hay que sumar fuerzas inerciales, pero la novedosa es la fuerza que aparece como rotor de B por B, y la fuerza de Lorentz, que aparece precisamente porque, si bien desde el punto de vista macroscópico, este gas pareciera eléctricamente neutro, sin embargo, esas cargas positivas y negativas se mueven, y ese movimiento de cargas constituye una corriente, y la corriente sufre la acción de esta fuerza magnética. Después hay una ecuación P, como roa la gama, una politropa, en el caso más sencillo, si no hay que poner una ecuación termodinámica más realista, que me diga, la temperatura varía con el tiempo, por ciertos fenómenos de calentamiento, menos fenómenos de enfriamiento, es decir, esta ecuación P, como roa la gama, es la más simple, se puede complementar con alguna más realista, dependiendo del problema. Después tenemos la ecuación de evolución del campo magnético, una de las ecuaciones de Maxwell, y una ley de Ohm. Ambas dos las combino para obtener justamente lo que estaba hablando, la ecuación de inducción. Perdón, vuelvo a cambiar un poquito el aspecto de la pantalla, porque quiero tener el cursor para mostrarles qué es lo que estoy diciendo, si no, pierdo mucho tiempo en explicarlo. Esta es la ecuación de inducción, una ecuación de evolución del campo magnético, que se obtiene, como les muestro acá, y como vimos ayer, jueves pasado, combinando esta ecuación de Maxwell, con esta ley de Ohm. Esta ley de Ohm, en realidad, no es otra cosa, que la ecuación de movimiento de los electrones, si ustedes se fijan en la clase pasada, que es lo que hicimos. Y tengo más ecuaciones, más ecuaciones de Maxwell, por supuesto, la divergencia del campo magnético es cero, por supuesto, la divergencia del campo eléctrico es 4pi por la densidad de carga, y esta ley de Ampere, que vincula la corriente con el rotor del campo magnético, donde, en general, hay que poner una corriente de desplazamiento, este término 1 sobre C, por la derivada del campo eléctrico, y ustedes ven ahí, en las dos últimas ecuaciones, hay términos tachados, porque es lo que supusimos la clase pasada, pero les debía el por qué, por qué tiramos esos términos. Esos términos está bien tirarlos en el límite no relativista, o sea, siempre que el fluido se mueva, velocidades bajas respecto de la de la luz. Entonces vamos a empezar en la clase de hoy, por ver por qué está bien tirar esos términos. El primero de los términos es 4pi por la densidad de carga, la densidad de carga en estos plasmas son la carga del electrón, por la densidad de protones, carga del electrón por densidad de protones, es la densidad de carga que aportan los protones, a lo cual hay que sumarle, o sea, restarle, la densidad de carga de los electrones, menos la carga del electrón por la densidad de electrones. Entonces esto da la densidad de carga de un plasma de hidrógeno. Si en el caso en que uno tenga un plasma un poco más complicado, con algunos átomos de helio, algunos de helio ionizado, oxígeno ionizado, etc., acá lo que hay que hacer es sumar densidades de carga aportadas por cada especie que interese. Pero yo dije que esto era muy chico en el caso no relativista, y esa es la explicación que les debo. Entonces lo que hago ahora del lado derecho de esta transparencia es la densidad de carga del plasma, E por la diferencia de densidades, lo divido por E por N. N es, como terminamos viendo, acá parece que este argumento se muerde la cola, pero en realidad no. Como yo supuse que NP es más o menos igual a NE, entonces no tiene sentido mantener el subíndice, lo llamamos N. Entonces divido la resta NP menos NE por N, por NP o NE, cualquiera de los dos. Y me fijo ese cociente si es chico, grande o qué. Y lo multiplico porque conviene, o 4 pi E. De manera que el numerador es exactamente el lado derecho de esta ecuación de Poisson. Entonces el numerador es igual a la divergencia del campo eléctrico. Lo que voy a hacer es estimar el orden de magnitud del cociente. Entonces en el numerador tengo la divergencia del campo eléctrico. Y en el denominador tengo 4 pi por E por N. Como como J acá más abajo agregué las cosas que fui usando, las relaciones que usé. Como J es carga por densidad de partículas, por velocidad, entonces tengo esta relación que uso para reemplazar E por N, E por la densidad de cualquiera de electrones o de protones, voy a suponer que son iguales, la reemplazo por J sobre U. Entonces E por N es del orden de J sobre U. Lo único que me importa acá es el orden de magnitud. En el numerador uso que el campo eléctrico es más o menos, mirando lo que dice la relación a la ideón, E más 1 sobre C, U por B igual a J sobre sigma. Sigma es la conductividad de estos plasmas, es altísima, imagínense que yo tengo un gas hecho de partículas libres, eso conduce muy bien la electricidad, o sea, la conductividad es muy alta. Eso hace que J sobre sigma sea muy chico, o sea, J sobre sigma es despreciable la mayoría de las veces, hoy vamos a ver un poco mejor eso, lo que necesito para que J sobre sigma no sea despreciable, siendo que sigma es muy grande, necesito eso, eso no va a ser despreciable en regiones donde J sea muy alto, si yo tengo una corriente recontra intensa, entonces J muy grande dividido sigma muy grande, por ahí, da un término que merece conservarse, pero en general J sobre sigma es muy chico, entonces E, el campo eléctrico es más o menos, menos 1 sobre C, U por B, eso es una buena aproximación, salvo en lugares medio particulares, entonces uso eso, el campo eléctrico es U por B sobre C, entonces el numerador es del orden de U por B sobre C, dividido L porque la divergencia es del orden de 1 sobre alguna longitud, L es la longitud típica del problema, J lo reemplazo por la ley de Ampere, J es C sobre 4pi rotor de B, y el rotor de B es del orden de B sobre alguna longitud, entonces J es C sobre 4pi sobre B sobre L, reemplazo J acá en este denominador por ese cociente, el 4pi se va qué sé yo y queda esto. Entonces miro este cociente de estimaciones que tengo, el B y el L los simplifico, y me queda U sobre C dividido C sobre U, eso es del orden de U sobre C todo al cuadrado, y entonces efectivamente si la velocidad del plasma respecto de la de la luz es chica, al elevarla al cuadrado es todavía más chica, entonces efectivamente la diferencia de cargas es mucho más chica que la carga, y entonces está bien aproximar el numerador por cero más o menos, entonces esa condición se llama cuasi-neutralidad, y lo que les estoy mostrando que está bien suponer que un plasma es cuasi-neutro, salvo que el plasma se esté moviendo a la velocidad de la luz o parecido. En ese caso, ¿por qué? Intuitivamente, ¿por qué pasa eso? Porque los electrones son muy livianos comparados con los protones, entonces cualquier desbalance de carga, los electrones se mueven rápidamente para anular la diferencia de cargas que pudiera haber. En cambio, si los movimientos se dan a la velocidad de la luz o cercano, por más que los electrones quieran moverse, solo pueden hacerlo a lo sumo a la velocidad de la luz con mucha fuerza, entonces ahí la neutralización de la carga es más complicada. Eso dice esto que obtuvimos. Y la otra aproximación es tirar la corriente de desplazamiento en la ley de Amper, ahí hago algo parecido, lo cuento pero un poco más rápido, agarro este término que es el que voy a tirar y lo divido por cualquiera de los otros dos, la derivada temporal del campo eléctrico y divido el rotor de B, estimo órdenes de magnitud y me fijo cuánto vale ese cociente, reemplazo de nuevo el campo eléctrico por menos 1 sobre C U por B en módulo y el rotor de B por B sobre L me queda esto que está acá y B desaparece de nuevo L sobre T L y T mayúscula que son son longitudes y tiempos característicos del problema que tengo en mente tengo interés en analizar y por supuesto entonces esa longitud y tiempo característico el cociente me da la velocidad característica esto es una relación cinemática U es del orden de L sobre T el que uso también en este es el cociente entonces L sobre T me da un U y esto termina dando de nuevo U sobre C todo el cuadrado y por las mismas razones que antes en el caso no relativista esto es muy chico lo cual quiere decir que la corriente de desplazamiento es mucho más chica que el rotor del campo magnético con lo cual hicimos bien la vez pasada en tirar esos dos términos entonces les debía esa justificación ahora podemos avanzar en aplicaciones de estas ecuaciones todas estas ecuaciones arman el sistema de ecuaciones MHD y vamos a ver algunas aplicaciones hoy y la creo que las dos clases siguientes entonces la ecuación de inducción que es una de ellas está escrita acá de nuevo la habíamos deducido y lo que muestra es que la variación temporal del campo magnético tiene dos causas una que es este término no lineal y la otra que es este término difusivo uno definió el número de Reynolds magnético esto que estoy diciendo ya lo vimos el número de Reynolds magnético se define en forma similar a como uno definió el número de Reynolds en fluidos es el término no lineal dividido el término difusivo tanto en el caso de fluidos como acá acá hay solo esos dos términos entonces es este dividido este estimo órdenes de magnitud como hicimos recién y me da y me dan estos dos regímenes y el número de Reynolds magnético es muy grande por varios órdenes de magnitud la ecuación la puedo aproximar así y esta ecuación lo que describe es el congelamiento entre el campo y materia como vimos la vez pasada básicamente que las líneas de campo magnético se mueven y los elementos de fluido que están enhebrados entre comillas en esas líneas se mueven acompasadamente y viceversa si yo muevo los elementos de fluido las líneas magnéticas que atraviesan a esos elementos se mueven también como dos entes que van adheridos uno al otro eso es congelamiento y si el número de reino magnético es muy chico el que domina es el último término entonces me queda esta ecuación de difusión para el campo magnético difusión es una ecuación que uno ya vio aplicada por ejemplo a la temperatura o tal vez alguna otra cantidad aquí lo que difunde es un campo vectorial el campo magnético pero básicamente la noción intuitiva es que en las regiones donde el campo magnético está muy intenso muy estresado ya sea que hay gradientes fuertes ya sea en el módulo del campo magnético o en las direcciones la ecuación de difusión lo que va a hacer es suavizar eso y va a tender en lo posible a una situación donde el campo magnético sea homogéneo eso es difusión esos dos regímenes en realidad son dos casos extremos por supuesto la ecuación rigurosa es la que está acá arriba y en muchos casos hay que resolverla digamos exacta estos regímenes extremos son para tener algún tipo de intuición lo que ustedes están viendo ahora a la derecha es la corona solar esto que ustedes ven es el limbo es el borde del sol una pequeña porción de la superficie del sol acá ustedes ven el borde y la corona está hecha de un plasma de 2 3 millones de grados por la temperatura que tiene de 2 3 millones de grados eso brilla si uno piensa en un cuerpo negro con una temperatura de 2 o 3 millones de grados el pico de la curva de Planck está en los longitudes de onda de algunas decenas de Armstrong 20, 30, 50 Armstrong más o menos eso corresponde a luz en el rango espectral X o sea rayos X o por ahí lo que se llama extremo ultravioleta o X es esa emisión entonces si yo quiero ver la corona solar porque si uno mira a simple vista bueno primero primero que nada no hay que mirar el sol a simple vista pero si uno lo mira de alguna forma con algún filtro que se yo lo que ve es el disco solar la fotósfera la corona no se ve porque tiene una densidad muy muy baja entonces por contraste lo que veo es la fotósfera que es de donde vienen más del 99% de los fotones solares la corona no la veo hay dos maneras de ver la corona una es esperar un eclipse como ocurrió en ya ni me acuerdo algún día del año pasado y como va a ocurrir en algún día de diciembre de este año desde la Argentina se va a ver el eclipse en forma total en realidad el próximo eclipse en diciembre no me acuerdo la fecha 14 de diciembre próximo se va a ver total total quiere decir la luna ocultando totalmente el disco solar y si es que uno está en algún lugar de la franja que se llama de totalidad y eso va a ser mayormente Río Negro o un poquito de Neuquén si uno está en esa franja ¿qué quiere decir esa franja? que estoy en un lugar en el planeta Tierra tal que veo alineada el centro de la luna con el centro del sol en algún momento eso no pasa desde cualquier lado o sea tengo que alinear mi ojo el centro de la luna y el centro del sol esos tres puntos alineados corresponden en ese día 14 de diciembre depende la hora un poco también a esa región geográfica entonces cuando la luna oculte totalmente el disco solar o sea la fotósfera lo poco que voy a poder ver emitiendo desde el sol va a ser la corona entonces voy a ver la corona la otra manera es en vez de correrse geográficamente es correrse en frecuencia si yo miro el sol en vez de con mi ojo en el rango visible por supuesto lo miro con un instrumento que detecta fotones X o sea un telescopio X entonces voy a ver la corona porque la fotósfera no emite tanto en X pero la corona sí y entonces uno ve con un telescopio X esta imagen que les muestro y lo que uno ve es una estructura lo que uno ve es el plasma que es el que emite esos fotones y la estructura geométrica que uno ve es muy filamentosa esos filamentos y lo que denotan en la presencia de un campo magnético así de complicado en el sol y fundamentalmente el congelamiento entre el campo y la materia o sea el plasma está pegado alrededor de la línea de campo magnético y en las bases uno ve un brillo mayor donde tal vez no sea cierto el congelamiento o sea uno lo que voy a suponer es mayormente que lo que estoy viendo es plasma de 2 o 3 millones de grados congelado al campo magnético con lo cual indirectamente estoy viendo al campo magnético y de vez en cuando a lo mejor la condición de congelamiento no se cumple y lo que se cumple es esta aproximación de difusión acá hay un par de para ver la dinámica del plasma yo preparé acá un par de imágenes así que déjenme cambiar un poquito más que imágenes de películas esta es un quick time del sol ustedes están viendo el sol casi el disco completo también en 2 o 3 millones de grados esto está tomado con un satélite que se llama SDO Solar Dynamics Observatory y esto corresponde creo a la línea de 171 tiene varios filtros en distintas líneas espectrales y esta es la de 171 entonces y estas son imágenes colectadas a lo largo del tiempo con lo cual uno ve en parte la rotación del sol ¿no? y las estructuras que son mayormente estacionarias tranquilas pero uno ve también toda una dinámica la dinámica que me refiero a dinámica que se mueven cosas lo que uno ve moverse es el plasma y el campo magnético con lo cual a lo mejor el congelamiento no se da no es riguroso en algunas zonas esos pequeños chispazos y demás es adivino es la zona donde el congelamiento no es perfecto eso es superpuesto a esto que es en las zonas donde uno tiene mayor actividad se llaman justamente regiones activas hay más campo magnético más plasma y en el resto no pasa mayormente nada de tanto en tanto hay estallidos pérdidas violentas de energía en algunas de estas regiones activas que son lo que se llaman fulguraciones solares las figuraciones las tengo tercer lado a ver si lo encuentro creo que acá esta esto es directamente una película de youtube como ustedes ven esto es una película de lo mismo o el sdo no sé si una película de nasa dura tres minutos se bancan tres minutos ahí está solar dynamics observatory esto que está aumentado es esto esta estructura que está acá aumentada acá es una región activa que ustedes van a ver con más detalle la evolución viene con audio le dejo un poco el audio cada tanto ustedes ven como estallidos como que hay algo que se rompe líneas magnéticas digamos que se rompen liberación de energía mayor intensidad de fotones al punto en algunos casos cuando uno ve esa cruz eso es porque la intensidad de los fotones es tal que satura el CCD el detector eso por ejemplo ahí el detector recibió más fotones de lo que estaba dispuesto a aceptar un efecto furio ahí olvídense de eso pero el resto es real eso es lo que se llama un flare una región acotada del sol de la corona solar donde se libera mucha energía eso es el mismo evento con otros filtros un otro rango de frecuencia un poquito distinto un poquito se llega a ver junto con eso estallido y liberación de energía también una pérdida de materia como un grumo de materia que abandona el sol ahí se llama eyecciones de masa coronal y otra región activa en el limbo son dos regiones distintas bueno creo que con eso estamos lo demás es el aviso de NASA entonces vuelvo a la vuelvo a donde estaba que era acá entonces vimos esos dos pequeños videos que muestran bueno la confluencia de plasma el campo magnético que mayormente se mueve en forma conjunta eso es el régimen de congelamiento pero de tanto en tanto algo se rompe y uno ve como un mayor abrillantamiento más cantidad de fotones porque es lo que estamos viendo pero eso denota que el congelamiento se rompió por lo menos en esos puntos y instantes y entonces lo que uno tiene es el régimen de difusión o en general lo que tenemos es que la dinámica está dada por esta ecuación y que en ciertos puntos y momentos domina un término y en otros el otro y muchas veces los dos son comparables eso es más o menos lo que traté que ustedes vieran en esos videos entonces vamos a hablar hoy del régimen difusivo o sea qué pasa cuando el que domina hace el término difusivo lo cual parece medio aburrido pero en realidad vamos a ver que hay fenómenos que son interesantes espero que les parezcan interesantes que tienen que ver con lo que se llama reconexión magnética pero les cuento entonces a qué me refiero con eso entonces supongamos que estamos en un momento y en un lugar del plasma donde el número de rayos magnéticos es muy chico de manera que la ecuación de inducción es aproximadamente esta esta ecuación de difusión es decir que en el campo magnético sufre un proceso difusivo supongamos que agarro en cualquiera de esas películas y identifico pongo el foco en alguna región particular que tiene un tamaño espacial lambda lambda es el tamaño de alguna región del plasma en la que estoy interesado y entonces esta ecuación me permite obtener el tiempo característico de difusión como lo saco estimando los términos de esta ecuación del lado izquierdo tengo la derivada que es del orden de la el tamaño del campo magnético el orden de magnitud del módulo del campo magnético dividido un tiempo y ese tiempo va a ser el tiempo de difusión o sea cuánto tengo que esperar para que ese campo magnético inhomogéneo que tengo en esa zona cuyo tamaño es más o menos lambda difunda y el campo magnético se homogeneice eso es del orden de lo que está del lado derecho que es eta el coeficiente de resistividad del plasma que está dado para hidrógeno ionizado eta es un número que puedo obtener en cualquier libro de plasma ahora después le ponemos números y por el laplaciano el laplaciano es del orden del módulo del campo magnético divide una longitud característica al cuadrado que es este lambda del cual les estaba hablando entonces de acá directamente despejo tau el tau el tiempo de difusión para estructuras y homogeneidades magnéticas de tamaño lambda sale de acá es lambda cuadrado sobre eta es decir si estamos hablando eta eta creo que es 10 a la cuarta en el CGS un número que es el mismo para el hidrógeno en cualquier lado como estamos hablando de astrofísica las longitudes en astrofísica suelen ser grandes mucho más grandes que en plasma de laboratorio entonces como las longitudes son grandes por ejemplo el sol tiene 700.000 kilómetros de radio entonces cualquiera de esas estructuras en las que ustedes pusieron su atención por unos segundos tendrán no sé 100.000 kilómetros o algo por el estilo yo acá pongo 100.000 kilómetros esto me da tiempos de difusión enormes me dan que se yo 10 a la 6 10 a la 7 10 a la 8 segundos que son algunos pocos años es decir que esas estructuras inhomogéneas duran algunos años hasta que se difunden es decir son tiempos muy largos por lo general la corriente asociada por supuesto si yo tengo inhomogeneidad del campo magnético eso conlleva una corriente eléctrica porque uno sabe que J es proporcionada al rotor de B y entonces si yo tenía una inhomogeneidad magnética el rotor de B es del orden de B dividido la longitud y con eso armo el orden de magnitud de la corriente eléctrica entonces sometí un orden de magnitud para cuánto es la corriente eléctrica que circula en el plasma consistentemente con las inhomogeneidades magnéticas entonces si tengo corriente eléctrica voy a tener efecto Joule también el paradigma es este sistema sencillo que no tiene por qué ser tan prolijo ni tan sencillo pero tanto como para empezar a analizarlo cuantitativamente sumamos que uno tiene un manojo de líneas magnéticas de intensidad B y con un tamaño del orden de L grande L grande lo llamo L grande ahora el tamaño macroscópico de un manojo de líneas magnéticas que van en este caso de izquierda a derecha y supongamos que esa estructura macroscópica colisiona con una estructura similar que es un manojo totalmente comparable al anterior pero que en este caso el campo va de derecha a izquierda tengo dos porciones de campo magnético uno que va de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda tienen el mismo módulo y entonces ¿qué es lo que va a pasar ahí? cada una de esas estructuras macroscópicas es muy simple son bastante durables de nuevo si yo pongo el tiempo de difusión de estas estructuras de tamaño L va a dar lo mismo que está puesto acá en vez de lambda pongo L y si L es grande el tiempo va a ser muy largo o sea son estructuras bastante estables pero cuando pongo en contacto una con la otra fíjense si yo acá tengo un campo magnético que va de izquierda a derecha y en una longitud ahora sí lambda lambda es muy chica mucho más chica que L entonces acá hay virtualmente una discontinuidad del campo magnético porque en una longitud muy chica paso de B a menos B entonces ¿qué es lo que es muy grande acá? esta longitud es muy chica pero ¿qué cantidad física es muy grande acá? díganme ¿quién me dice? ¿el gradiente de B? no sí claro el rotor también de B o sea la corriente la variación digamos claro uno tiene una discontinuidad virtualmente del campo magnético entonces lo que se llama una hoja de corriente o sea el campo magnético pasa de B a menos B en una longitud muy chica entonces J es gigante acá y si J es gigante voy a tener una corriente voy a tener difusión por efecto Joule y ahí se va a producir un fenómeno que se llama reconexión magnética como de lo cual voy a hablar ahora por lo próximo Daniel sí decime vos recién me comentaste la hoja de corriente ¿habías hablado ya de la hoja de corriente? no no lo estoy nombrando ahora pero es algo que uno ve en física 3 supongo ¿no? hoja de corriente o sea digamos pero bueno es la primera que digo hoja de corriente pero pero es algo que uno sabe que existe cuando hay una discontinuidad de campo magnético en una distancia muy chica es la primera que lo digo ahora la hoja de corriente va a estar en el en un plano perpendicular al de la pantalla ¿está claro o no? porque tiene que ver con esta discontinuidad del campo magnético ahora hablando del reino magnético acá es donde quiero mostrarle que nos pongamos de acuerdo en que acá los dos regímenes el difusivo y el descongelamiento coexisten cada uno en una región diferente si yo le presto atención yo pongo el foco en esta estructura de arriba macroscópica cuyo campo es B y longitud es L y pregunto ¿cuánto es el reino magnético de esa estructura? ustedes deberían decirme el reino magnético de la estructura de tamaño L es velocidad característica longitud característica dividido a eta y la idea es que como L es grande este cociente es grande entonces el reino magnético es grande y esta estructura de arriba se mueve intuitivamente cumpliendo el congelamiento o sea esto se mueve lentamente y el campo magnético y el plasma van pegados y eso es todo si respecto de la estructura de abajo puedo decir lo mismo el reino magnético la estructura de abajo es grande también y esta otra macroestructura está congelada sin embargo si yo pongo el foco acá en el medio donde tengo un gradiente de campo un rotor de campo magnético enorme en una longitud muy chica y pregunto pongo el foco acá y digo ¿cuánto es el reino magnético de esto? entonces ustedes deberían decirme que el reino magnético es velocidad de las características y pongo la misma U no importa mucho la U lo que sea acá estoy mostrando una foto así que no sabemos cuánto vale U pero no pasa por ahí lo que por donde sí pasa es que la longitud característica de esta estructura es lambda es la separación entre las entre esas dos estructuras macroscópicas y lambda es orden de magnitud más chico que L supongamos de manera tal que el reino magnético de esto de este punto de encuentro es muy chico entonces acá adentro tengo difusión estas dos líneas magnéticas va a haber un chisporroteo y va a haber una dilución de ese campo magnético no así en la estructura macroscópica ese es el esto es un no es un modelo es un cartoon es un dibujito que más o menos da una idea de cómo podría ser el fenómeno físico a eso le llamamos reconexión magnética reconexión magnética quiere decir literalmente que hay líneas magnéticas que se reconectan se conectan de manera diferente de modo que por ejemplo hacia el instante T tengo esta foto la estructura de arriba la estructura de abajo y el punto ahí de contacto en T más delta T esta línea de arriba y esta línea de abajo se reconectaron y esta línea ahora es esta y esta línea ahora es esta se ve eso es entre T y T más delta T una línea de arriba y una de abajo se reconectaron y y dieron lugar a la situación que tengo del lado derecho ¿sí? entonces veamos eso con un poquito la forma un poco más gráfica creo que acá tengo que hacer esto eso entonces la situación es un poco esa las líneas de arriba que son rojas y las de abajo que son azules se aproximan una a la otra lentamente el amarillo es el campo de velocidades es un continuo donde la línea que viene de arriba se reconecta con la que viene de abajo y generan líneas que salen por los laterales a izquierda y a derecha eso es reconexión magnética mientras eso ocurre parte de la energía magnética se transforma en energía cinética entonces es un mecanismo de conversión de energía y por lo tanto es de interés para los físicos entonces las líneas bueno acá un poco describo lo que mostraba esta pequeña peliculita donde cada línea roja que viene de arriba se reconecta en el punto central con una línea azul que viene de abajo y da lugar a una línea rojo y azul que sale para la izquierda y otra para la derecha las líneas que están en el fondo en amarillo son la buena idea del campo de velocidades mientras esto ocurre hay una corriente eléctrica porque donde haya un rotor de campo magnético hay una corriente eléctrica acá fíjense el campo magnético que va de izquierda a derecha y acá de derecha a izquierda de manera que hay un rotor muy grande si uno usa la regla del terabuzón acá hay una densidad de corriente entrante a la pantalla más o menos como trato de mostrar en este dibujito así está la línea B que va de izquierda a derecha la línea menos B de derecha a izquierda hay un vector densidad de corriente que es perpendicular a ese plano y que esa densidad de corriente es muy grande acá en el centro y la línea que viene de arriba tiene una velocidad negativa relativamente modesta y la que viene de abajo una velocidad hacia arriba la curvatura de esas líneas es la longitud grande en este problema L mayúscula y la longitud pequeña es la separación de las líneas que llamamos lambda y este es más o menos el escenario uno acá hay algunas cosas que ya vimos la densidad de corriente en el centro se puede estimar si tengo corriente también tengo un campo eléctrico por la ley de Ohm sigma es la conductividad eta es la resistividad es básicamente una es la inversa de otra pero hay una constante universal en el medio bueno ese es más o menos el escenario que queremos estudiar y eso lo vamos a hacer a través de un modelo que se desarrolló en el año 58 hace bastante ya la física del plasma en los años 50 estaba básicamente naciendo así como hay áreas de la física que lleva la mecánica y demás que tienen 300 400 años a veces más el electromagnetismo se conoce desde mil ocho y pico a partir de Maxwell bueno un poco antes la física del plasma es de los años 50 más o menos el modelo de Sweet Parker es un modelo de reconexión magnética cuantitativo que es el que me propongo contarles en el día de hoy para eso uno hace necesariamente varias suposiciones voy a suponer lo mismo voy a hacer las mismas suposiciones que hicieron Sweet y Parker Parker es Eugene Parker que es un investigador muy prestigioso y la sonda Parker que ahora está en camino hacia el sol lleva su nombre el modelo lo vamos a suponer estacionario o sea que en todo momento en todo momento el dibujo es este la foto que yo saque en cualquier momento va a ser esta voy a tener líneas arriba líneas abajo que se aproximan una a la otra lentamente y en todo momento hay líneas que ya se reconectaron y que salen a la izquierda y a la derecha en forma estacionaria voy a suponer también que el modelo es en dos dimensiones todo lo que hay que describir está en el plano de la pantalla y el fluido lo suponemos incompresible o sea el plasma suponemos que no se comprime la densidad es constante en todo tiempo y en todo punto del plano entonces lo que hacen Sweetie Parker en este plano donde ocurre todo ponen el sistema de coordenadas cartesiano X y la línea de campo magnético de arriba y abajo tienen el mismo módulo la llaman BIN IN de que IN y OUT entonces desde arriba tengo un campo magnético BIN con una velocidad UIN y la de abajo no lo puse pero igual menos BIN menos UIN y la línea el par de líneas que se acaban de reconectar a izquierda y a derecha tienen un campo magnético BOUT y una velocidad UOUT las dimensiones geométricas son 2L la situación es totalmente simétrica hay simetría entre izquierda derecha arriba y abajo el ancho de la hoja de corriente tiene tamaño 2L y el espesor 2L entonces en ese dibujo súper súper simétrico uno plantea las ecuaciones de la MHD que vimos la vez pasada y al principio de la clase de hoy en estado estacionario como estoy en estado estacionario por ejemplo la ecuación de continuidad se reduce a divergencia R por U igual a 0 estas son las ecuaciones de MHD todas las ecuaciones de MHD en estado estacionario en 2D etcétera con las hipótesis que vimos recién la de continuidad es divergencia R por U igual a 0 entonces divergencia igual a 0 quiere decir que si yo imagino acá un rectángulo de tamaño de lados 2L y 2L lo que esto me da la conservación de la masa en ese rectángulo la cantidad de masa que entra a ese rectángulo es igual a la que sale por donde entra masa es por arriba y por abajo R es constante y la velocidad de arriba y de abajo es U y eso lo hace a lo largo de una longitud 2L entonces el caudal es R por U y por 2L esta es la cantidad de masa que entra de arriba podría multiplicar por 2 porque entra ya sea por arriba como por abajo y la cantidad de masa que entra por arriba es igual a la de abajo porque las cantidades son todas iguales habría que multiplicar esto por 2 pero mucho no importa y la cantidad de masa que sale es la que sale por el extremo izquierdo y derecho que tienen una longitud 2L y sale con la velocidad U entonces es R por U por 2L y acá también habría que multiplicar por 2 porque sale por la izquierda y sale por la derecha entonces en rigor habría que multiplicar por 2 de un lado y del otro pero bueno no importa porque no lo pongo en ninguno de los dos entonces de acá lo que obtengo es que U in por L es igual a U out por lambda ¿me siguen hasta acá? lo que estoy diciendo es que el caudal en estado estacionario el caudal de fluido que entra es igual al que sale esa es una de las ecuaciones después tengo la ecuación de Faraday y la ley de Ohm que son las que me dan lugar a la ecuación de inducción rotor de E igual a menos 1 sobre C de B de T como estoy en estado estacionario de B de T es 0 con lo cual la ecuación de Faraday se reduce al rotor del campo eléctrico igual a 0 y acá abajo tengo la ley de Ohm esta ecuación que es vectorial escrita en la dirección X que es la dirección horizontal acá uno usa bastante estas ecuaciones las escribimos en X y en Y y usa las simetrías que tiene todo el problema esta ecuación en la dirección equita bueno 1 sobre C de BX a de T BX es BIN pero no importa porque la derivada temporal es 0 y eso es igual si uno calcula el rotor a la derivada Y de EZ es igual a esto que vale 0 entonces lo que vale 0 es la derivada Y de EZ EZ es el campo eléctrico en la dirección perpendicular al dibujo EZ uno lo saca de la ley de Ohm acá uno multiplica U y B en qué sé yo en esta zona del dibujo U y B fíjense que U va en la dirección Y B va en la dirección X hago el producto vectorial UIN por BIN esto me da U por B me da UIN por BIN en la dirección Z positiva o sea saliente de la hoja UIN por BIN en la dirección Z lo divido por la velocidad de la luz le cambio el signo entonces me queda esto EZ vale esto y además tengo el término este J sobre sigma J lo estimo porque JZ bueno estoy calculando la componente Z así que JZ sobre sigma ¿cuánto vale JZ? JZ es la corriente más importante es la dirección perpendicular al dibujo y la estimo usando la ecuación del rotor del campo magnético el rotor del campo magnético ¿dónde está? no lo tengo escrito acá pero de este a ver perdón perdón de acá de esto yo sé que JZ sobre 4pi rotor de B el rotor del campo magnético lo estimo como B sobre lambda entonces JZ y esto apunta en Z cuestión de ver el dibujo y convencerse que JZ es C sobre 4pi B in sobre lambda el rotor de B es B apunta en X la derivada que importa es en Y el mayor gradiente de campo magnético es en esta dirección porque salta en una longitud 2 lambda salta de valer B a valer menos B y entonces el rotor es esto B in sobre lambda y tengo estos dos términos ahora como la ley la ecuación de Faraday me dice que la derivada de Y de E sub Z es 0 quiere decir que E sub Z no depende de Y E sub Z que son estos dos términos vale lo mismo a distintas alturas entonces si lo calculo a esta altura o sea estoy en la estructura macroscópica de arriba donde todavía vale el congelamiento si vale el congelamiento básicamente lo que tengo que el campo eléctrico E sub Z es esto vale esto y la corriente es despreciable porque la corriente acá es despreciable si yo tomo el rotor del campo magnético acá yo dibujé una sola pero las líneas de campo magnético acá son todas paralelas y de módulos casi idénticos la corriente eléctrica acá es casi 0 es altísima acá entonces desprecio la corriente E sub Z calculado acá vale menos 1 sobre C U por B ok en cambio E sub Z calculado en el centro de coordenadas ahí la velocidad hay dos pasan dos cosas si uno pone la lupa acá en esta discontinuidad que debería esperar campo magnético pasa de B a una altura lambda el campo magnético vale B y a una altura menos lambda vale menos B quiere decir que el campo magnético gradualmente pasa de B a menos B en este espesor y en el centro valdrá 0 el campo magnético justo acá vale 0 y similar pasa con el campo de velocidad la velocidad es de arriba hacia abajo en el semieje Y positivo y la velocidad es de abajo hacia arriba en las Y negativas entonces U pasa de este valor a menos U en este espesor con lo cual acá en el centro la velocidad también vale 0 es lo que se llama un punto de estancamiento tengo un flujo de arriba hacia abajo que choca con uno que viene de abajo hacia arriba si miro solo el fluido y bueno en el medio la velocidad justo es 0 la velocidad cambia de signo entonces U y B son 0 ahí en el origen con lo cual lo que domina en el centro es J J es máximo entonces como EZ no depende de Y vale lo mismo calculado acá que calculado en el centro calculado acá o sea lejos del punto de reconexión E sub Z vale esto 1 sobre C Wim por B y calculado en el centro vale J sobre Sigma que reemplazado por la ley de Ampert termina dando esto entonces tengo estas dos cosas que son iguales simplifico el campo magnético por ejemplo aparece de los dos lados y que se yo y entre las constantes me va a aparecer C cuadrado sobre 4 Pi Sigma que es exactamente la resistividad y entonces concluyo que de acá lo que obtengo es que la velocidad U ying es Eta sobre Lambda ok este es un buen momento para hacer un intervalo me parece me queda media transparencia pero más o menos tan tedioso como lo que hicimos hasta acá así que hagamos un intervalo aprovechando que son las 3 hasta las 3 y 10 ¿les parece? y bueno yo me quedo acá por si hay consultas y 3 y 10 sigo Daniel si te escucho a ver el campo magnético que estamos manejando es hay un campo llamado externo debido a un campo de alguna estrella que está no es el campo generado por el plasma si es un campo autoconsistente ese campo lo genera el plasma por eso tengo la ecuación de inducción la ecuación de inducción sola me dice cómo evoluciona el campo magnético según cómo se mueva el fluido el fluido se mueve eso genera una dinámica del campo magnético y el movimiento del campo magnético actúa como una fuerza en el ecuación de movimiento y esas dos cosas se mueven en forma conjunta no es si hubiera un campo magnético externo hay que hay que sumarlo pero no no es necesario esto es un plasma suelto en el universo ahora podrías ir a la a la a la diapositiva de que empieza con el el dibujo de la reconexión que vos tenés esta de arriba ¿no? esta o esta si bueno ponele la anterior la anterior ¿cuál es la situación física en la cual vos tenés un campo magnético como el que tenés a la izquierda o sea que va en un sentido y otro en un sentido apuesto ¿cuál sería una situación física real de esa? y acá por ejemplo suponete vos tenés acá este arco esto es una foto pero este arco más o menos tranquilo con un tamaño L super grande un campo magnético más o menos bien ordenado y acá tenés otro arco que está en medio de perfil por eso estos arcos están justo de perfil a ver agarremos otro este acá hay uno ¿ves? este las dos estructuras podrían tocarse ahí y producirse una situación de reconexión donde el campo magnético este va tranquilo de acá para acá este otro va de acá para acá pero suponete que este fuera de izquierda a derecha y el campo magnético este va opuesto entonces cuando entren en contacto voy a tener un rotor de campo magnético enorme claro pero además digamos esos campos van en sentido contrario es decir sí van en sentido contrario claro esas son las condiciones para que se dé claro las más de las veces no hay reconexión no pasa nada entonces vos ves esta película tranquila a ver si me sale no voy a hacer o sea uno no imaginaría una reconexión magnética en el campo magnético terrestre por ejemplo claro perfecto no 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 porque el campo magnético terrestre es dipolar las líneas de campo magnético nacen en el polo norte y van aburridamente hacia el polo sur o al revés que se yo todas las líneas son casi paralelas no pasa nada pero en el por ejemplo uno tiene si puede pasar en la magnetosfera terrestre lo que pasa es que no hablé nada de eso vas a está bien después si vas al tema de la magnetopausa ahí sí ya hay reconexión porque a eso iba claro y una más te hago yo voy a hacer un dibujito pero si vos ponés la si vos ponés de vuelta la diapositiva de la reconexión estaba buscando algo de la magnetopausa pero me voy a ir me voy a ir de tema sí no deja después si lo vas a tratar supongo que no bueno o sea no estoy tratando de imaginarme como vos tenés divergencia de B igual cero cuando vos rompes una línea esa línea tiene que volver a cerrarse sobre algún lado ¿no? sí sí las líneas magnéticas son todas cerradas cerradas claro estas líneas lo que pasa es que yo acá estoy poniendo la lupa acá pero esta línea magnética qué sé yo sí sí claro tiene su recorrido es un buen punto vos decís bueno justo cuando reconectan estoy violando la divergencia de B igual a cero ¿no? sí algo así pero no lo que hay que hacer es dibujar cualquier superficie que vos dibujes acá por ejemplo un rectángulo acá lo que hay que ver es que en todo momento durante el proceso de reconexión hay tanto flujo magnético entrante como saliente o sea si la divergencia de B es cero la integral de B por el diferencial la integral de superficie de campo magnético en cualquier superficie cerrada es cero es decir entran tantas líneas como salen claro no hay creación de en ningún momento acá por ejemplo si vos dibujás un rectángulo acá lo que ves es que en este rectángulo entra una línea de izquierda a derecha y sale de derecha a izquierda y después entra otra línea de derecha a izquierda acá abajo y sale pero apenas después de la reconexión eso sigue ocurriendo solo que la línea que entró por acá sale por acá la identidad de la línea cambia pero el flujo magnético es cero la divergencia de B es cero en todo no hay monopolos magnéticos ok si si pero está bien es una buena pregunta buenísimo gracias estaba gustando ver algo de la magnetosfera hablando del campo magnético terrestre que parece tan inocente si parece alguna excepción coronal que choque si si eso estoy buscando creo que voy a mostrar esto ahora cuando terminemos el intervalo está bien perfecto listo ¿qué tal anduvo la entrega del ejercicio? mira la miré por arriba pero no la corregí porque claro como alteré el orden habitual porque esta vez le hubiera tocado no pudieron entregar no pudieron entregar no hubo problema no hubo problema sí lo entregaron uy te perdí uno que lo entregó esa misma noche después después hubo varios que te me quedás frisado te pierdo te pierdo cada tanto me escuchás ahora ahora sí no que hubo alguno que se mareó con el dato de las presiones de la ecuación de estado que vincula la presión con la energía interna del gas que era para justificar por qué teníamos la ecuación de ranquivo de buñón sí pero bueno lo fui atacando a medida de que me lo iban preguntando en un momento Belén me había sugerido bueno hacer como en un parcial acláralo para todos pero muchas veces en un parcial cuando uno hace esas aclaraciones confunde más que lo que aclara entonces preferí dejarlo a demanda y miré por arriba muy pocos lo resolvieron como yo así que es más difícil seguirlo pero aparentemente llegaron al valor de temperatura correcto así que tengo que mirarlo en detalle pero como te decía como es el cambio de orden que repetí yo la corrección me había olvidado que en la otra materia también había hecho una entrega así que estuve corrigiendo doble no, pero no, pero te preguntaba los resultados si no si todavía no están todavía no están pero te comento que aparentemente están bien pero me parecía curioso las dificultades que tuvieron claro bueno estamos para seguir volvieron voy a cambiar un poquito la pantalla porque recién porque recién hablamos de frente a la pregunta del compañero de recién me dicen el campo magnético terrestre no hay el campo magnético terrestre ustedes saben es más fácil es como un dipolo bastante aburrido el campo magnético bastante estático las líneas de campo magnético son en todo punto son casi paralelas entonces no hay reconexión porque una de las condiciones para que haya es que haya un encuentro entre líneas con campos magnéticos opuestos orientados en sentidos contrarios en esas circunstancias de que uno tiene un rotor muy grande y lo suficiente como para tener un J grande y si J es grande a lo mejor J sobre sigma no es despreciable y en ese caso se produce reconexión sin embargo el campo terrestre participa de un fenómeno de reconexión en lo que se llama la magnetopá ustedes saben la Tierra tiene su campo dipolar pero eso está inmerso en el medio interplanetario por un lado y por otro lado el Sol tiene su viento solar es decir pérdida de masa muy poca para el Sol pero pérdida de masa que escapa radialmente del Sol y ahora que sabemos que el Sol tiene campo magnético no solo la masa la que escapa del Sol sino que también el campo magnético congelado a la materia entonces del Sol viene materia muy tenue como parte del viento solar y arrastra líneas de campo magnético también entonces cada tanto por ahí se dan las circunstancias de que líneas del campo magnético que vienen del Sol reconectan con las líneas del campo magnético terrestre entonces tenemos reconexión magnética justo en la entre la Tierra y el Sol mucho más cerca de la Tierra entonces les muestro esta peliculita esto es el Sol el Sol emite su no sé si tiene audio esto pero no importa emite su viento solar en todas direcciones por supuesto esta es la Tierra esta esferita que está ahí es la Tierra entonces es una simulación y en azul las líneas de campo magnético terrestres deformadas porque ese dipolo no está suelto en el Universo sino que está enfrentando el viento solar entonces eso hace que las líneas del dipolo que están del lado del Sol están comprimidas y las líneas que están en el lado opuesto están muy estiradas y acá lo que está empezando a ocurrir es la interacción entre líneas magnéticas que vienen arrastradas por el viento con las líneas azules que son parte de la Tierra y ahí uno tiene reconexión entonces esta línea ya está reconectada o sea esta línea que era parte del dipolo terrestre se rompió acá en la nariz esta y esta línea mitad azul porque viene de la Tierra y mitad qué sé yo amarilla porque venía del Sol forma esta línea que está en la parte superior y ahí está su contraparte inferior que van a viajar siguiendo el viento solar hacia atrás y la siguiente línea por así decir también se reconecta y ese fenómeno de reconexión reordena las líneas del dipolo terrestre y acá atrás a esto no me acordaba pero acá hay otro fenómeno retrocede un poquito toda esa es más o menos complicado describir en detalle lo que pasa acá pero estas líneas magnéticas lo que hacen es arrastrar campo magnético y materia tanto por arriba como por debajo eso comprime las líneas magnéticas estas casi paralelas que son parte del dipolo y esto viene así esta línea nace en el polo norte supongamos viaja así después se estira unos cuantos radioterrestres y en la misma línea es esta que vuelve acá pero es comprimida por arriba y por abajo por la materia que está pasando y esta línea se reconecta consigo misma digamos acá ahí y entonces después de reconectarse sale yectada como si fuera una banda elástica hacia la tierra y atrayendo materia también y acá lo que ustedes ven bueno muy sobre el final eso tiene que ver con las auroras las auroras es un fenómeno muy brillante que ocurre cerca de los polos norte o sur son electrones energéticos que viajan a lo largo de las líneas de campo magnético y cuando llegan a la altura de la atmósfera terrestre emiten luz en distintos colores según la energía como resultado de este fenómeno de reconexión bueno todo esto es medio un detalle por ahí necesario a esta altura pero vuelvo a la a la charla hay un ejemplo de reconexión magnética más o menos cerca nuestro entonces habíamos visto una pregunta hola hola decime luego no escuché hola sí me quedó una duda sobre el campo eléctrico autoconsistente sí si la divergencia es cero y el rotor es cero entonces no es constante la divergencia la divergencia es chica es un punto para mí si vos ponés matemáticamente divergencia de igual a cero te vas a equivocar el rotor es porque el estado es estacionario porque es estacionario sí si es rigurosamente estacionario el rotor de campo eléctrico es rigurosamente cero perdón me quedó prendido ese no soy yo era me quedó corriendo la peliculita la divergencia en campo eléctrico es chica en realidad uno puede decir que la divergencia en campo eléctrico es chica comparada con el rotor pero no hace falta plantear que es cero ahí uno comete un error porque no es cero es chiquita hay una cierta desbalance de carga muy chico me despreocupo pero no es cero y en ningún lado yo necesito plantear que la divergencia del campo eléctrico es cero porque si no tenés creo que tenés un problema el campo eléctrico cumpliría la ecuación de la plaza o algo así que no es el caso el campo eléctrico de hecho puede ser muy grande bueno acá están cuánto tiene que valer el campo eléctrico en cada punto puede ser grande el campo eléctrico pero en las ecuaciones MHD no aparece solo en la ecuación en la ley de Ohm ese campo eléctrico lo que puede es acelerar acá estamos describiendo el fluido como se mueve el fluido pero una vez que yo tengo un campo eléctrico yo puedo tener electrones o protones libres el campo eléctrico los acelera como en un capacitor entonces en las zonas estas de reconexión donde tengo un campo eléctrico que lo puedo estimar cuánto es eso en volt por metro por ejemplo puedo acelerar partículas entonces también tengo una región de aceleración pero bueno no iba a hablar de eso habíamos visto entonces todo el lado izquierdo de la transparencia la ecuación de continuidad me da esta ecuación que relaciona datos con incógnitas la ecuación de Faraday y la ley de Ohm me da esta otra la ecuación de movimiento del plasma todavía no lo sé y nos ocupamos un ratito de eso ahora la ecuación de movimiento en estado estacionario es esto esta es la parte la derivada convectiva la parte de la aceleración este es el gradiente de presión la fuerza de Lorenz esta ecuación la voy a reescribir usando esta identidad algebraica que me dice que para cualquier campo vectorial F el rotor de F por F es F escalar gradiente menos el gradiente F cuadrado sobre 2 esto es una identidad que uno demuestra para cualquier campo vectorial y después simplemente la usa se usa en fluidos también esta identidad entonces la voy a usar acá para reemplazar U escalar gradiente de U U escalar gradiente de U si F es el campo de velocidades U escalar gradiente de U me da el rotor de U por U el rotor de U recuerden es la vorticidad del fluido entonces es vorticidad por U más el gradiente de U cuadrado sobre 2 entonces uso esta identidad para reemplazar U escalar gradiente de U por esto que está acá y esto que está acá y también uso la misma identidad para reemplazar rotor de B por B por dos términos rotor de B por B va a ser B cada gradiente B es el término que está acá y esto que está acá sobre esto lo vamos a volver a usar en la clase que viene pero por ahora eso es lo que quería hacer entonces tengo la misma ecuación de movimiento escrita de otra manera acá en balance de fuerzas digamos y la la uso esta misma ecuación en estas dos circunstancias evalúo es una ecuación vectorial evalúo esa ecuación vectorial solamente la componente Y o sea la componente vertical y en el eje X igual a 0 el eje X igual a 0 es sobre el eje Y también no sé si me explico o sea evalúo esa ecuación estacionaria en todos estos puntos y como la ecuación es vectorial solo evalúo las componentes verticales ¿ok? esto es medio aburrido de explicar no es que es aburrido es medio tedioso de explicar yo les cuento de todas maneras pero para convencerse de lo que digo le tienen que dedicar un rato a ustedes es fácil pero lo que hay que ver es que en esa al hacer evaluar esa ecuación en este eje que es un eje de simetría además y por eso se hace así uno tiene que notar lo siguiente por ejemplo la vorticidad apunta en Z ¿por qué eso es así? porque el campo de velocidades acá está indicado el campo de velocidad que entra y qué sé yo pero el campo de velocidades uno puede imaginarlo un poquito más realista una línea de corriente es una cosa que viene así y sale así y después acá podrá tener un vórtice no importa y de abajo al parecido simétrico la vorticidad que es el rotor de ese campo de velocidades está fuera del plano ¿ok? si yo tomo el rotor de un campo de velocidades en el plano XI ese rotor está en el eje Z entonces omega está en el eje Z la velocidad es paralelo Y tengan en cuenta que yo me refiero cuando calculo la velocidad es sobre este eje que es de simetría la velocidad es exclusivamente vertical acá si la velocidad acá podrá ser un poquito inclinada en este sentido de este otro lado está inclinada un poquito en este otro sentido pero justo en el eje de simetría la velocidad es estrictamente vertical y abajo lo mismo ¿ok? entonces U apunta U sobre este eje apunta en esa dirección y el campo magnético en el mismo eje en cambio apunta en la dirección X el campo magnético en todo punto de este eje es horizontal fíjense esta línea magnética acá está inclinada y acá se vuelve a inclinar pero justo cuando paso por el eje este de simetría el campo magnético es exclusivamente horizontal por simetría entonces B sobre el eje es exclusivamente horizontal entonces si uno nota que estos vectores calculados sobre el eje cumplen con esto esta ecuación se reduce a que omega por U es yo además estoy queriendo calcular de esta ecuación vectorial escribir solo la componente Y entonces por ejemplo omega vector U omega apunta en Z U apunta en Y Z por Y me va a dar en X esto tiene componente X pero yo estoy calculando la componente Y la componente Y esto es 0 entonces no lo pongo de manera similar fíjense que es lo que pasa acá B escala gradiente me va a dar B que apunta en X B apunta en X la gradiente será la derivada respecto de X de estoy calculando la componente Y así que acá tengo que poner B sub Y pero B apunta en X así que esto tampoco aporta una componente en Y el gradiente por supuesto si tengo la derivada respecto de Y de lo que está acá adentro entonces esta ecuación calculada en el eje Y para las componentes que apuntan en Y se reduce a esto derivada respecto de Y de esto y entonces calculada sobre el eje que tengo la velocidad es U in en lo que llamamos U in Rho por U in cuadrado sobre 2 la presión y B es lo que llamamos B in estos son escalares entonces los pongo todos igual a 0 entonces lo que me queda es que la suma de estas tres cosas tiene derivada 0 es constante en Y lo que me dice esto físicamente es que esta energía cinética más esta energía térmica más esto que por la forma en que parece uno concluye que será energía magnética ya la vamos a ver la próxima esta suma de formas de energía tiene derivada Y igual a 0 o sea es constante en Y es decir la densidad de energía es constante sobre este eje pero va cambiando de forma será energía cinética primero y magnética después o algo por el estilo acá agrega una hipótesis más a esta ecuación que es que la energía cinética esta que está acá es despreciable voy a suponer que U in es muy baja lo suficiente como para tirarlo ¿por qué digo que U in es muy baja? por lo pronto porque U in es proporcional a la resistividad la resistividad es muy chica de la misma manera que la conductividad es muy alta la conductividad es muy grande la resistividad que es la inversa es muy chica entonces U in es una hipótesis que hago después habrá que confirmar al final si esa hipótesis será razonable si de estas tres formas de energía puedo tirar energía cinética entonces me queda que la suma de la presión más B cuadrado sobre 8 pi es constante y entonces lo que hace Parker es igualar P más B cuadrado sobre 8 pi por ejemplo acá lejos del punto de reconexión que pone una presión P0 P0 es la presión que tiene el gas lejos del punto de reconexión tiene una presión de referencia conocida digamos que llamo P0 entonces lejos del punto de reconexión es P0 más B in cuadrado sobre 8 pi y la igualo como no depende de Y la igualo a esa suma evaluada en el centro justo en el centro habíamos visto el campo magnético cambia de signo así que el campo magnético en el centro es 0 entonces es igual a la presión que llamo P0 0 la presión en el origen de coordenadas más nada ok entonces tengo esta ecuación ahora no sé si me siguieron hasta acá es medio aburrido es más fácil que ustedes en su casa le dedican 5 o 10 minutos y se convencen de que esto es así y si no me preguntan por supuesto pero no creo que explicándolo más los pueda convencer más ahora y ahora lo que sigue porque me falta todavía una condición es agarrar la misma ecuación que evaluamos en todos los puntos de este eje y como ustedes por ahí ya se imaginan ahora hay que hacer lo propio en este otro eje que también es de simetría evaluamos la misma ecuación de movimiento ahora sobre el eje X y como es una ecuación vectorial solo evalúo la componente horizontal o sea la componente X en el eje Y igual a 0 el eje Y igual a 0 es el eje X y bueno no explico con el mismo detalle porque básicamente hay que hacer el mismo tipo de que convencerse de las mismas cosas pero en el otro eje de que la vorticidad sigue siendo en Z la velocidad ahora es en X y el campo magnético es en Y entonces con esa con esa disposición geométrica voy a la misma ecuación y obtengo esto otro que ahora la derivada en X de esta suma tiene que ser 0 y ahora la hipótesis extra que hago es que ahora es la energía magnética la que es despreciable de manera que P más la energía cinética es constante en X y entonces si es constante en X la evalúo acá en el punto de salida de reconexión donde cuando lo evalúo acá la presión es P0 P0 y la presión acá lejos entonces P0 más Rho por U out cuadrado sobre 2 perdón esto y será igual a la suma acá en el origen de nuevo en el origen como es un punto de estancamiento la velocidad también es 0 fíjense que la velocidad acá la velocidad justo acá es horizontal pero para la izquierda la velocidad es hacia la izquierda y del lado derecho la velocidad hacia la derecha por simetría luego en el origen la velocidad es justo 0 entonces este punto está en reposo y lo único que tengo entonces es presión la presión es P0 yo tengo esta otra ecuación similar a la de arriba ok entonces medio que la parte difícil ya la tenemos todas las ecuaciones circuladas son las que ahora necesito para vincular datos con incógnitas lo que uno puede ver de comparar estas dos fíjense que acá aparece un salto de presiones P0 menos P0 en esta ecuación vale BIN cuadrado sobre 8P y lo mismo el mismo salto de presiones P0 menos P0 es Rho por Uout cuadrado sobre 2 de manera que esto es igual a esto si yo resto por ejemplo esas dos ecuaciones con lo cual obtengo que Uout es BIN sobre 4 raíz de 4P Rho solamente hay que comparar estas dos y las presiones desaparecen entonces con todas esas ecuaciones circuladas medio que ahora puedo obtener los resultados que necesite ¿sí? ¿me siguen? Daniel una pregunta si pregúntame ¿por qué podés considerar que el P0 lejos en la dirección horizontal es la misma que la presión lejos en la dirección vertical eso no lo veo bueno ¿por qué no? digamos acá hay una situación de estrés claramente magnético hay una colisión entre dos estructuras magnéticas acá la presión y cualquier otra cantidad varía fuertemente lo que sí usamos es la condición de simetría muy lejos de esta zona de reconexión ¿cuánto va a valer la presión? yo agarro cualquiera de estas películas suponente que acá se está reconectando esto con esto pero cuando estoy muy lejos de eso la presión es la presión del fluido podría no ser constante ahora que veo acá tengo el sol y entonces la presión podría tener una estratificación por la gravedad por ejemplo es otro efecto que no estoy considerando pero en este caso mal ejemplo entonces pero pero si yo estoy acá muy lejos de donde ocurre la acción la presión es PC está bien sí tenés razón y acá es es similar sí podría no serlo si hay otro fenómeno si hay un gradiente de presión si acá hay un planeta entonces hay un gradiente de presiones como hay en la atmósfera terrestre entonces ahí habría que ver pero acá tengo en el medio de un plasma la presión acá porque no va a ser igual que acá o sea lejos de esa zona estresada la presión es más o menos homogénea bueno eso estoy suponiendo si no estas dos presiones pueden no ser iguales claro bueno entonces esas ecuaciones están circuladas ahora la idea es mezclarlas para bueno mirar bien cuáles son las incógnitas y cuáles son los datos eso dependerá del problema por supuesto acá yo voy a arriesgar les voy a decir yo mejor dicho cuáles son los datos la idea es que yo tengo esas estructuras macro la de arriba y la de abajo que se van a reconectar ahí todo es dato yo conozco la estructura de los campos magnéticos antes de reconectarse entonces los parámetros de esas estructuras macro son datos es decir yo considero que es dato ro o sea la densidad del plasma es dato es constante además en este caso porque supusimos acuérdense que el plasma es incompresible la longitud L el tamaño característico de las estructuras el campo magnético de la estructura de arriba que es igual a la de abajo en módulo es justamente este P0 la presión del gas en las inmediaciones la conozco si la presión por ejemplo está estratificada porque hay un planeta supongo que la reconexión ocurre una escala más chica que la de estratificación como para olvidarme de que la presión puede variar si no estoy mezclando dos efectos distintos lo cual puede pasar pero primero aprendamos los efectos de A1 y después los combinamos y así como conozco declaro yo que estos son los datos del problema puedo definir esta cantidad que se llama la velocidad es el cociente entre el campo magnético dividido raíz de 4 pi que es lo que apareció acá la velocidad de salida obtuvimos que es igual a esto que está acá a esto lo defino como la velocidad de A1 por razones que vamos a ver en las dos clases que vienen pero bueno que tiene unidades de velocidad no hay duda si es que hice las juntas bien esto tiene unidades de velocidad y tiene nombre Alfveng la llamó velocidad del Venng no creo que haya sido Alfveng el que le puso el nombre pero y también es dato porque es una combinación de datos entonces de las ecuaciones de la transparencia anterior las incógnitas o sea las cosas que no listé son cuánto vale la presión en el centro no lo sé en el centro donde se produce la reconexión no sé cuánto vale la presión cuál es la velocidad de entrada tampoco es dato y cuál es el ancho de la zona de reconexión lambda tampoco entonces estas son mis incógnitas entonces el ejercicio ahora es agarrar las ecuaciones recuadradas que obtuvimos combinando ecuaciones MHD y despejar lo que no sea dato no sea esto y lo voy a hacer de esta manera para llegar asintóticamente a la literatura sobre este tema voy a definir un número que se llama el número de Lundquist ¿qué es el número de Lundquist? es una especie de número de reinos magnético no se lo llama así se lo llama de Lundquist porque la velocidad característica que vamos a usar es la velocidad del VEN es decir el número de reinos magnéticos sería velocidad por longitud sobre la resistividad si la velocidad no es la velocidad del plasma sino esta velocidad del VEN que acabo de definir ese número adimensional se llama de Lundquist y como el resultado ¿sabemos? sí la resistividad ¿sabemos qué? la resistividad sí, sí ahora en esta transparencia o en la en la próxima le ponemos números sí la resistividad del hidrógeno 10 a la cuarta centímetro cuadrado por segundo lo que digo es ¿es dato del problema? sí tendría que agregarlo acá sí es dato tendría que agregarlo acá sí también es dato la resistividad después ponemos números como el resultado va a quedar elegantemente escrito en términos del número de Lundquist entonces lo defino porque yo ya sé el final de la película digamos entonces por lo demás el despeje es sencillo o sea una de las ecuaciones era UIN era ETA sobre LANDA LANDA no es dato UIN tampoco entonces por ahora tengo dos incógnitas y una sola ecuación pero multiplico y divido por VA por L de manera tal que acá me queda ETA sobre VA por L y acá VA por L sobre LANDA y esto que queda acá es el número de Lundquist que acabamos de definir donde todo es dato la velocidad del VEN que está escrita en términos de datos la longitud de las estructuras que se están por reconectar y la resistividad todo esto es dato y entonces lo llamo número de Lundquist y es conocido por el otro lado VA L LANDA esto no necesariamente no es dato LANDA no es dato pero tengo otra ecuación que es esta que esta por ejemplo que salió de la ecuación de continuidad que era UIN por L es VA por LANDA si ustedes me dio esta ecuación igualar los caudales de entrada con el de salida entonces como acá del lado derecho tengo LANDA sobre L LANDA sobre L lo puedo reemplazar por UIN sobre VA y entonces hago eso esto es 1 sobre Lundquist LANDA sobre L es bueno no lo hago lo hago acá abajo LANDA sobre L es UIN sobre VA y UIN que es entonces me saqué de encima LANDA y UIN que es la velocidad de entrada a la zona de reconexión es la única incógnita ahora lo demás es conocido y despejo acá entonces me queda por ejemplo si UIN sobre VA lo paso del lado izquierdo y el VA también me queda UIN sobre VA al cuadrado igual a 1 sobre S o si paso la raíz cuadrada me queda el cociente este de velocidades que por la ecuación de continuidad también es este cociente de longitudes son iguales estas dos cosas ambas dos son iguales a este resultado que es S a la menos un medio UIN que era incógnita lo despejo en función del número de Lundquist que a su vez se expresa en términos de datos o LANDA que es el espesor de la hoja de corriente lo mismo entonces acá tengo las dos incógnitas despejadas la presión en el centro no la tengo por ahí no me interesa tampoco pero si me interesa vengo acá y la despejo no hay mucho problema cuanto más alta es la presión en el centro que en las zonas circundantes bueno lo saco de acá o de acá que son iguales estas dos ecuaciones conducen a lo mismo entonces con eso digamos resolví el problema pero más interesante que eso para ayudar a la interpretación una cosa que uno quiere una vez que uno tiene este proceso este proceso que se yo imaginario por el cual vienen líneas de campo magnético acercándose lentamente y salen eyectadas una cosa que hay que notar es que la velocidad la velocidad de salida se lío la velocidad de salida es rápida la velocidad de albén es grande perdón me fui no estaba por acá la velocidad de albén es grande ahora le ponemos números porque no tienen por qué saberlo pero a partir de acá va a quedar claro decía este fenómeno por el cual se reconectan líneas magnéticas una de las cosas que uno va a querer hacer es ponerles medirles la eficiencia decir ok este fenómeno ocurre pero cuán eficiente es cuántas líneas de campo magnético reconecto por segundo la forma de hacer eso es definiendo lo que se llama la tasa de reconexión magnética de esta manera es el flujo magnético reconectado por unidad de tiempo entonces uno para medir un flujo magnético lo que tiene que hacer es identificar una superficie el flujo magnético se mide a través de las líneas que cruzan una cierta superficie geométrica entonces si yo defino la tasa de reconexión como el flujo de líneas reconectadas por unidad de tiempo lo que tengo es que identificar una superficie por donde pasen las líneas que están por ser reconectadas si yo ahora pongo en este plano horizontal el dibujo en cuestión la superficie de interés es esta que está acá que es un rectángulo que va desde el origen hacia la parte superior o el inferior porque son simétricos pero elijo la parte superior con una cierta altura el problema es en dos dimensiones hay que tener en cuenta con lo cual la coordenada o sea este dibujo o cualquiera de los que hicimos en el día de hoy tiene simetría de traslación en la dirección Z este dibujo en el plano X y en cualquier otro plano Z igual constante va a lucir igual luego la reconexión de líneas va a ser mayor o menor según la profundidad que yo le dé en este diagrama entonces yo identifico esta superficie que tiene lado UIN por delta T ¿por qué? porque si el lado este es UIN por delta T en el próximo delta T todas las líneas que pinchen en esta superficie se van a reconectar ¿sí? y con una altura H que es irrelevante porque lo que voy a hacer es obtener la tasa de reconexión por unidad de longitud entonces el flujo magnético de líneas magnéticas que cruza esta superficie es esa integral de superficie la hago fácil el flujo que cruza esa superficie es VIN todas las líneas magnéticas tienen campo magnético VIN más o menos por el área de este rectángulo que es H por UIN delta T y el flujo magnético por unidad de tiempo lo obtengo pasando el delta T dividiendo de nuevo otra vez como el problema es en dos dimensiones y vivimos en tres este H por supuesto si en vez de tener el problema 3D en vez de tener este espesor H tuviera 2H la reconexión sería el doble la tasa de reconexión va en proporción a cuál es la extensión que tengo en la dirección Z del dibujo entonces lo que hago es pasar el H dividiendo entonces el flujo por unidad de tiempo y por unidad de longitud en la dirección de simetría me da la tasa de reconexión y bueno y si hago eso me queda VIN por UIN es decir VIN por UIN es lo que se define acá como la tasa de reconexión es el producto del campo magnético que está por ser reconectado multiplicado por la velocidad a la cual se aproximan las líneas al punto de reconexión esa es la tasa de reconexión esto tiene unidades de flujo por unidad de tiempo por unidad de longitud y unidad de tiempo ahora si yo quiero obtener esto mismo en forma adimensional para complicarles un poco más la vida todavía y bueno para adimensionalizar esto tengo que dividir por un campo magnético característico de este problema y por una velocidad característica estas son las unidades entonces la versión adimensional R R de reconexión esta va a ser la tasa de reconexión es la cantidad que acabamos de obtener dividido las constantes que le quiten las unidades a esto el campo magnético característico de acá es Bain mismo que era dato está entre los datos y la velocidad característica es la voy a poner la velocidad del Bain que se obtiene en términos de los datos como vimos acá entonces si esto lo divido por Bain y por la velocidad del Bain esa es la tasa de reconexión adimensional que es lo que pongo acá ahora si divido Bain Wain por Bain VA el campo magnético desaparece y me queda el cociente Wain sobre VA Wain sobre VA lo despejamos hace 10 minutos es S a la menos un medio es decir que esto que despejamos ahora le puedo dar una interpretación física adicional que es el cociente simplemente fíjense que es el cociente entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida esto es la tasa adimensional de reconexión y va como S a la menos un medio el número de Lundqvist que es un número adimensional a la menos un medio este es el resultado muy compacto pero el más importante de todo lo que vimos hoy que la tasa de reconexión que mide la eficiencia de este fenómeno de reconexión es decir algo así como cuántas líneas por segundo se reconectan va como el número de Lundqvist que es un número dimensional que se puede calcular porque todo esto es dato a la menos un medio ese es el resultado fundamental del modelo de Sweet Park entonces en la última transparencia tratemos de ponerle números a ver si esto es proceso físico que vale la pena seguir estudiando o no por ejemplo en la corona solar que es donde les mostré las imágenes y las películas al principio de hoy el campo magnético es del orden de los 100 Gauss Gauss es la unidad de campo magnético en el sistema CGS la densidad de partículas es del orden de 10 a la 10 partículas por centímetro cúbico si lo multiplico por la masa del protón me va a dar la densidad de masa con estos dos números obtengo cuánto vale la velocidad del Venn velocidad del Venn es Venn sobre raíz de 4 Pi R entonces los invito a hacer esto como un ejercicio sencillo que con estos dos datos la velocidad del Venn da 2500 km por segundo es un número no es relativista como ven pero es una velocidad relativamente alta si ahora considero que la corona está hecha de por supuesto está hecha de hidrógeno ionizado agarro un libro de plasma me fijo la resistividad en plasma de hidrógeno me da como dije hace un rato 10 a la cuarta centímetro cuadrado sobre segundo y las estructuras cuya reconexión quiero quiero estimar son del orden de los 100.000 km esta por ejemplo si este es el disco solar que tiene 700.000 km de diámetro cuánto tiene esto y 100.000 km como orden de magnitud poco más poco menos más menos un orden de magnitud si quiere entre 10.000 50.000 100.000 200.000 km ese es el orden entonces para ese orden de magnitud longitud desde 100.000 km puedo calcular el número de Lundqvist que es la velocidad del Ben que ya calculé la longitud que les doy ahora y la resistividad aunque también eso da 2 por 10 a la 14 ese número adimensional da 2 por 10 a la 14 da gigante entonces si el S es 10 a la 14 o sea muy grande resulta que la tasa de reconexión es eso a la menos un medio si esto es muy grande esto es muy chico porque va con un exponente negativo quiere decir que el rendimiento de este fenómeno es muy bajo es muy ineficiente el fenómeno de reconexión magnética existe el modelo de Sweet Parker es muy no sé si es intuitivo por ahí hoy no les parece intuitivo pero es súper físico es escribo las ecuaciones en HD en una simetría muy particular y no hay muchas más hipótesis que esa sin embargo da una eficiencia muy baja entonces lo otro que tengo que decir es que la reconexión es un mecanismo de conversión de energía magnética en energía cinética y como ya dije un par de veces cuando hay fenómenos donde la energía cambia de forma es de interés para la física en este caso la energía que tenía antes la reconexión era básicamente energía magnética tenía dos manojos de líneas magnéticas con módulos BIN de manera que BIN cuadrado sobre 8P está en energía por unidad de volumen de esas estructuras y después de reconectarse lo que tengo es un montón de energía cinética porque el fluido se reconecta y salen chorros a la velocidad del BIN que salta ahora pueden ver que salta son 2500 kilómetros por segundo podemos estimar cuánto vale UIN UIN tiene que dar velocidad de al BIN por S a la menos un medio es decir S era 10 a la 14 a la menos un medio es 10 a la menos 7 es decir que UIN es 10 a la menos 7 veces la velocidad del BIN entonces ahora vemos la velocidad del BIN es súper grande y la velocidad de entrada del plasma a medida que se va reconectando las líneas es muy baja es 10 a la menos 7 veces esto es decir son como 25 centímetros por segundo algo así muy baja y entonces lo que tengo a la entrada es fundamentalmente energía magnética muy poca energía cinética porque se mueve muy despacio y después de la reconexión tengo mucha energía cinética moviéndose a eso y estas dos formas de energía van en lo mismo porque la velocidad si ustedes miran la definición de velocidad del BIN sale de igualar estas dos cosas entonces es un mecanismo potencialmente interesante porque yo tengo una forma de convertir energía magnética en cinética yo puedo mover fluido a partir del campo magnético pero la tasa de reconexión la eficiencia de esto es baja en el modelo de Swift Park entonces lo que hay desde el año 58 virtualmente hasta ahora montones de estudios buscando mecanismos que se llamen de reconexión rápida porque esta reconexión es lenta por lo que estoy diciendo la naturaleza necesita mecanismo de reconexión más eficiente que esto y mecanismo de reconexión rápida por decir donde la tasa de reconexión sea del orden de 1 punto 1 o algo por el estilo fundamentalmente que no sean que no dependan de ese porque ese es el número que arruina todo ese es gigante si va como ese a la menos cualquier cosa la tasa de reconexión va a ser lenta entonces mecanismo de reconexión rápida hay unos cuantos en la literatura no voy a entrar en detalle una manera de encontrar mecanismo de reconexión rápida es cuando por ejemplo la ley de Ohm en vez de dejar la ley de Ohm así le agrego los términos que tiramos la clase pasada la ley de Ohm cuando recién apareció la llamamos ley de Ohm generalizada tenía otros términos que los tiramos porque yo dije que casi siempre son chicos si yo retengo algunos de esos términos y hago toda la cuenta esta que hicimos hoy reteniendo esos términos adicionales puedo obtener reconexión rápida lo que les muestro ahora para terminar son un par de simulaciones numéricas esto es de un mecanismo de reconexión rápida justamente lo que ustedes ven acá es J la densidad de corriente perpendicular al plano en función de XI y el tiempo entonces ustedes ven donde se pone amarillo es donde la densidad de corriente se enfatiza y si J es grande la reconexión es más alta esto es cualitativo no es que pretendo que se entienda nada esta simulación se hace no es Sweet Parker sino agregando términos de la ley de Ohm generalizada y esto que está en verde acá es una simulación es una simulación turbulenta acá si uno pone en el mismo plano yo genero un estado turbulento y lo que están viendo en distintos tonos de verde es J JZ donde es más blanco JZ es positivo y donde es más negro JZ es negativo o al revés uno es positivo entonces en estas zonas acá tengo concentraciones de corriente y si tengo concentraciones de corriente es porque de un lado la línea de campo magnético apunta en un sentido y del otro lado en el otro o sea se forma espontáneamente la situación de reconexión magnética pero no acá ya no es prolijo B-B sino que la dinámica del plasma lleva a que se formen zonas donde se produce reconexión magnética como por ejemplo acá acá hay una hoja de corriente acá hay otra que se yo positiva o negativa según el tono y eso es algo que ocurre espontáneamente yo no hago nada porque esto es como muy forzado uno tiene uno se pregunta para terminar digo ¿cómo hago yo en un fenómeno natural para que se encuentre una línea con intensidad B con otra intensidad menos B exactamente antiparalela y digamos la probabilidad que pase eso de ninguna lo que pasa que esa situación súper simétrica es la que usamos para usar Sweet Parker o sea usar las ecuaciones MHD casi sin bueno casi no no resolvimos ninguna ecuación diferencial con una transparencia tenemos una idea del resultado ahora en la naturaleza lo que cambia es que no tengo esa simetría no se da la situación es mucho más desprolija el fenómeno de reconexión ocurre igual si no agrego términos adicionales en las ecuaciones tendré reconexión de Sweet Parker o sea lenta si agrego fenómenos físicos adicionales puedo aspirar a otros regímenes eso es más o menos todo lo que iba a decir el día de hoy son las cuatro punto así que es el momento de cortar y hacer un intervalo hasta el cuarto y escuchar las preguntas que puedan tener hay preguntas